Los residentes en el sector Ugamba, aquí en San Francisco de Macorís, expresaron este martes su preocupación por la posible entrada al país de la tormenta tropical Dorian. Nosotros todavía sobre eso no estamos preparados nada, porque las autoridades de gobierno ni siquiera por aquí han pasado. Yo lo tengo preparado para recibir, porque yo vivo a la voluntad de Dios, yo no vivo a la voluntad de hombre. No estamos preparados, pero tampoco las autoridades han sido capaces de venir por esta zona, por lo menos hacer un levantamiento de las casas que están próximas al río, la ribera del río Jalle, el río Guzmán. Y nosotros hemos estado tratando de observar los puntos estratégicos de la zona, pero no somos expertos en la materia, como lo es la defensa civil y otras instituciones del Estado, que pueden y tienen que hacer un trabajo para beneficio de la comunidad. El sector Ugamba fue uno de los que resultaron más afectados por la tormenta étrima, donde decenas de personas resultaron damnificadas. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.